Todo se va olvidando, el tiempo lo va borrando, la mente va descansando, se olvida el tsunami, se olvida Corea, se olvida New York, si lo recordamos, pronto lo tratamos como mal menor, pues lo asimilamos, nos acostumbramos y así lo olvidamos, se olvidó Haití, se olvidó Agadí, se olvidó Hiroshima, se olvidó la China, se olvidó Madrid, y no es que olvidamos, es que poco a poco, nos acostumbramos y no es que olvidamos, es que poco a poco, nos acostumbramos. Pronto lo tratamos como mal menor, pues lo asimilamos, nos acostumbramos, casi lo olvidamos, se olvidó Haití, se olvidó Agadí, se olvidó Hiroshima, se olvidó la China, se olvidó Madrid, y no es que olvidamos, es que poco a poco, nos acostumbramos, nos acostumbramos.